Este proyecto surge hace ya casi cuatro años, cuando empecé a interesarme por distintos artistas del Estado español que habían decidido o se habían visto obligadas a abandonar el arte. Se ha pensado siempre en la historia del arte como un ámbito elitista desde el punto de vista del que consume, pero muy pocas veces desde la parte de la producción artística. ¿Quién se ha podido dedicar al arte? La exposición de Cristina Garrido, El origen de las formas, unifica en el propio título el origen en el sentido de dónde se procede, el artista como tal, y por otro lado las formas en relación a la plástica. El trabajo de Cristina Garrido viene reflexionando desde hace tiempo sobre el propio sistema del arte, sobre las galerías, las bienales, incluso el merchandising que genera y las imágenes que generan las exposiciones, etc. La exposición cuenta de dos partes. Por un lado es una mirada a esta historia del arte occidental con un mural muy grande que se titula Grandes Maestros de la Pintura Occidental, que es una búsqueda que he hecho en pintores y pintoras de la historia del arte, prestando especial atención al origen, a su origen tanto social como psicológico. He trabajado con el diseñador gráfico Alex Guifreu, que le ha dado una forma increíble a esto, ordenando estas biografías, y realmente no es un orden cronológico, que también me ha parecido interesante romper esa cronología a la que estamos acostumbrados, para poder ver las cosas que pueden tener en común Leonardo da Vinci con Robert Rauschenberg, que de pronto están juntos. Sobre esto hay una serie de piezas en las que he estado trabajando con material que he comprado en tiendas de museos, como el Rijksmuseum en Amsterdam, el Museo del Prado o el MoMA, utilizando la pintura para intervenir con una serie casi de eslóganes que tienen que ver con la biografía de estos pintores, que el texto está pintado en negativo, de forma que podemos ver estas obras que todos conocemos como la balsa de la medusa, la danza de Matisse, la libertad guiando al pueblo, desde este punto de vista de la biografía. Si bien las biografías que hay en el wallpaper parten más como de una visión más objetiva del origen, en los pósters sí que la verdad es que lo he seguido de una manera más libre, si quieres, y todo tiene que ver al final con preguntas que yo me hago. Repensar, cuestionarnos que el artista no es alguien que está tocado por la mano de Dios con la genialidad, que puede ser o no, pero probablemente tenga mucho que ver con cuestiones que responden a lo sociológico, a lo psicológico, y también analizar lo que habló, por ejemplo, Linda Nockley, cuando hablaba del genio creador, pues desmontar un poco todo esto, porque están unos sí y otros no. Esto muy abierto, por supuesto, y sin duda es la primera vez en toda la trayectoria de Cristina Garrido que se pone ella en el centro de esta investigación. Me pareció importante a la hora de ejercer esta mirada sobre la historia del arte, colocarme a mí también ahí como punto de estudio, porque es desde donde yo puedo hablar de manera más cómoda. Entonces, hay una serie de objetos que he querido traer, desde unos cuadros pintados por mis padres, que no son artistas, pero sí que eso hizo que en mi casa siempre hubiera libros, sobre todo de los impresionistas. Mi padre me llevó a París en un viaje cuando tenía seis años y hay una serie de fotografías también en la que aparezco yo con seis años delante de obras de Renoir, etc. Luego hay también una serie de obras que estaban presentes en la casa de mi tía, que era un lugar donde yo vi por primera vez obras de arte en directo, desde una cercanía, y que sí que, aunque sea de una manera inconsciente, me han marcado, ¿no?, visualmente. Y luego también hay dos cosas relacionadas con mis abuelos que hablan un poco de... o se preguntan por unas aptitudes que yo he podido recibir, no de una manera social, sino desde otro tipo de transmisión. Y finalmente, pues hay un... estemos aquí sentados sobre un plano que era la escala 1 a 1 de un local que mi padre compró para mí cuando yo estaba estudiando Bellas Artes y que a lo largo de estos 15 años me ha posibilitado y me ha facilitado bastante el poder empezar una carrera. Tania y yo vamos a empezar una serie de conversaciones con creadoras y creadores cercanos en las que podamos hablar con ellas de aspectos relacionados con la vocación, con el talento, con la idea del éxito. Yo creo que es una exposición que nos podemos recrear también estéticamente en ella y es una exposición para reflexionar muchas cosas a través de la creación y de la propia historia del arte, cómo nos lo han contado y cómo podemos asumirla o no asumirla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!